...me compañía en estos años de soltería, cantémosle a la madre. Yo, yo, pide, pide, yo primero, que yo soy presidente, por favor, a la madre de todo, a la madre patria. Patria, tierra sagrada, espera, que yo soy presidente, esta parte es la más chévere, mía como mi madre. No, 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 de ninguna manera, yo quiero cantar una canción, a la madre. Todos los vicios, tranquilos y amingos, joven que como madre hay que respetarla. No entendí, madre, porque me hiciste macho, si a mí me gustan los muchachos, para que trabajen en la bananera, digo. A ver, por favor, dejen cantar al jurado. Dale, colega. Mamá vieja, yo les canto desde aquí, a las madres, se quito allá aquí, adentro zamba, esperanza, amanecida con un querer. ¡Yaps, don Alfonso! Espérate pues, hermano, ya me haces picar. Píquese lo que quiera, pero cántele a la madre, temitas bellos como... Mamita, mamita, te voy a cocinar, por el día de la madre, yo te voy a homenajear. Rompela, rompela, piñata, rompela, piñata, rompela, piñata, cantando por un suelo. ¡Madre! Hoy me arrepiento más que nunca de todas mis travesuras. ¡Madre! Y todo el pueblo cantó, marado, marado. ¿Quién es el loco aquí? Vos soy yo, estamos todos locos. Buenas noches y un enorme saludo a todas las madres del Ecuador y el mundo. Tenemos un programa hecho con mucho amor para todos ustedes.